La patinadora salvadoreña Ivonne Noches, beneficiaria de nuestro estímulo al mérito deportivo, ganó medalla de oro en la prueba 500 metros más distancia y plata en 5000 metros puntos categoría 15-19 años, mientras que Marvin Rodríguez, también beneficiaria del estímulo al mérito deportivo, se agenció medalla de plata en los 500 metros más distancia masculina categoría 15-19 años, en el XXI Campeonato Centroamericano de Patinaje de Carreras Costa Rica 2022. El esgrimista salvadoreño Alexis Molina ganó medalla de oro en espada masculina del Campeonato Centroamericano Cadete Juvenil que se desarrolla en Nicaragua, mientras que los nacionales Brian Escalante y Lisandro Quesada se agenciaron plata y bronce respectivamente. El badmintonista salvadoreño Uriel Canjura, beneficiario de nuestro estímulo al mérito deportivo, clasificó a semifinales del Cuarto Internacional de El Salvador 2022 al vencer en cuartos de final al español Carlos Píriz. Águila derrotó 94-82 a Quesaltepeque en la cancha Álvarez de San Miguel y Santa Tecla venció 96-90 a San Salvador en el Gimnasio Municipal Adolfo Pineda, por lo que ambos equipos tomaron ventaja 2-1 en sus respectivas series de semifinales del torneo Clausura 2022 de la Liga Mayor de Baloncesto. Las semifinales de la LMB continúan mañana a partir de las 6.30 de la tarde. El INDES sigue trabajando arduamente por recuperar y mejorar los escenarios deportivos de nuestro país. Es por eso que se está realizando una inversión de aproximadamente un millón de dólares en la intervención de tres sectores específicos del Complejo Deportivo INDES, ubicado en la ex-finca Modelo en Santa Ana. Las áreas a intervenir en este recinto deportivo serán la piscina olímpica, cancha de baloncesto y también la construcción de un nuevo edificio, en donde estarán el gimnasio de musculación y otras oficinas administrativas. La selecta de playa, beneficiaria de nuestro programa Esfuerzo y Gloria, subió hasta la casilla 14 del Ranking Mundial de Fútbol Playa y a nivel de CONCACAF se mantiene en la primera posición. La paratleta salvadoreña Rebeca Duarte, beneficiaria de nuestro programa Esfuerzo y Gloria y su entrenadora Alicia de Villalta, viajaron hoy rumbo a Brasil para participar en el World Bocha Championship que se disputará del 3 al 12 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil. Indes, construyendo el camino.